Buenas tardes, un atento, un saludo, bienes, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. En su escuela, en su institución educativa, para recibir de sus mentores la educación de Escuela Benito Juárez. ¡Bravos maestros! ¡Bravos muchachos! ¡Que escuchen la oración, el aplauso, Escuela Benito Juárez, turno despertino! ¡Avacízase! ¡Bravos maestros! ¡Ya vinda! ¡Adelante! ¡En educación! ¡Profesor Luis Ochoa Vega! ¡La secundaria! ¡Nuestra secundaria federal! ¡Luis Ochoa Vega! ¡Aquí un regalo en este momento! ¡La secundaria! ¡La secundaria! ¡La secundaria! ¡Luis Ochoa Vega! ¡La segunda guerra! ¡Luis Ochoa Vega! ¡El maestro! ¡El maestro de la banda de guerra! ¡Felicidades maestros! ¡Excelente! ¡Luis Ochoa Vega! ¡Su escolta! ¡Llega en este momento la escolta de la institución educativa de esta secundaria! ¡Luis Ochoa Vega! Aquí está la esconda, ante la mirada aténita del público Ellos son de la secundaria, sí, ellos son Aquí vienen las chicas, con los chicos también, los jovencitos De la secundaria, bravo muchachos Luis Ochoa Vega, secundaria de Chavimba, Michoacán Enhorabuena, felicidades Marchando como auténticos cadetes del colegio militar, así es En educación, el maestro de educación física, de todos los maestros de esta secundaria Luis Ochoa Vega, aquí están los jovencitos llegando, arribando a la plaza principal Justo frente a la presidencia municipal de nuestra Chavimba, Michoacán ¡Excelente muchachos! Ahora sí que se escuche la ovación Queremos escuchar el aplauso, el aplauso del respetable Luis Ochoa Vega, nuestra secundaria ¡Bravo muchachos! Así se hace Y hay que seguir estudiando, ¿eh? Terminamos la secundaria, nos vamos al bachiller, nos vamos al TEC o a la universidad Pero vamos a seguir estudiando Entiende nuestra familia Entiende Chavimba, entiende Michoacán Entiende nuestro México lindo y querido Y entiende la humanidad, por supuesto Gracias muchachos Las bonitas portadoras del Landerín, colegio de bachilleros de Chavimba, Michoacán Llegan en este momento, justo aquí a la entrada de la presidencia Felicidades muchachas La secundaria, un papel primordial Está animando a la plaza principal Gracias a los maestros, al personal docente, a su director Antonio Campos Y a todos los alumnos, a todos los alumnos El maestro Antonio Campos, decimos que es cierto Y se está riendo ¡Ja, ja, ja! ¡Peludo maestro! ¡Gasganta! ¡Colegio de bachilleros, plantel Chavimba! ¡Aquí están diciendo! ¡Perminable! ¡Colegio de bachilleros, antro banderitas, plantel Chavimba! ¡Su banda de guerra! ¡Jóvenes apuestas, carencitos apuestas, alumnos del colegio de bachilleros, plantel Chavimba! ¡Ave muchachos! ¡Vamos! 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 El presidente municipal de Chavimba, Luis Luis Castillo García lo ha dicho en muchas ocasiones, soy un enamorado de la educación, por eso siempre apoyo a los estudiantes. Palabras parafraseando a José Luis Castillo García, el presidente municipal de Chavinta, un hombre enamorado de la educación. Aquí están las lindas chicas, estudiantes del colegio de bachilleros de Chavinta, llevándose el aplauso, el aplauso del público presente al fin del balcón de la presidencia municipal de Chavinta. ¡Vamos muchachas! Y ahora los jóvenes apelistas, ahí con sus maestros, muy serios muchachos, son los jovencitos que en un futuro tan muy lejano estarán ya en el TEC, en la universidad. ¡Y son de aquí de Chavinta! ¡Bravo muchachos! No dejen por ningún motivo de estudiar, van a los años que hay que sortear, pero seguid estudiando, seguid estudiando. Hay que echarle ganas, otro manillete más de lindas alumnas del colegio de bachilleros plantel Chavinta, arriban aquí en este momento, la seriedad, su característica, aquí están las chicas. Algunas sí sonríen, algunas sonríen las maestras también. Maestra Irma, ¿cómo está maestra Irma? Buenos días. Anoche les acompañó en Tomás de Ulimpo en la ciudad, maestra Irma, muchas gracias. Y aquí vienen también los alumnos, alumnos del colegio de bachilleros plantel Chavinta. Ray Carlos, serios, estudiosos, todos son bien estudiosos. Las chicas, aquí vienen más chicas, colegio de bachilleros plantel Chavinta, y a su director Toño, muchas gracias a sus maestros, muchas gracias señores maestros, por llegar adelante a los jóvenes, a los muchachos que en un futuro muy lejano serán unos grandes triunfadores. Serán los profesionistas de primer nivel, eso ni duda cada vez. Aquí estamos viendo la muestra, la forma de marchar, de aliviar, de aliviar aquí a la presidencia municipal, a la plaza principal de Chavinta. Ellos son los muchachos, integrantes, alumnos del colegio de bachilleros plantel Chavinta. ¡Bravo! Y ahí va el colegio de bachilleros de Chavinta, muchachos. ¡Tiene un aplauso para ellos, que se escuche! Chavinta, que tiene puros caballos, pura sangre, aquí estamos ya constatándolo. ¡Vamos, señores! Un aplauso para ellos, luciendo sus lindos corceles, lindos caballos. Hacen balabares mejor que el caballo de Tony Aguilar y Joan Sebastián, ¿verdad? Miren, vas a bailar. A ver que baile el caballo. ¡Eso, eso! Que baile al ritmo de la música el caballo. A ver. ¡Ajá! ¡Miren, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Está bailando el caballo! ¡Ja, ja! Ya se quiere regresar. ¡Gracias, señores! Integrantes de la Asociación de Chavos de Chavinta. ¡La Asociación de Chavos de Chavinta! ¿Y el caballo bailarín, dónde está? Ahí va el caballo bailarín. ¡Que baile más, a ver! ¡Eso, eso! Es el caballo bailarín. ¿Cómo se llama? ¡Ja, ja, ja! Es el caballo bailarín. ¡Excelente! ¡Bravo! Asociación de Chavos de Chavinta, también participando de este acontecimiento, de este 16 de septiembre. ¡Esta fuesta muy nuestra, muy mexicana! ¡Y vamos a gritar a pulmón abierto! ¡Viva México! ¡Viva Michoacán! ¡Viva Chavinta, sí señor! ¡Viva Chavinta! Aquí están los señores integrantes de la Asociación de Chavos de Chavinta, con sus lindos corceles. ¡Una sangre! ¡Viva Chavinta! ¡Viva de ellos! Me gustaría montar un caballo de esos. Imagínense, yo de charro. Muchas gracias, fotógrafo contingente. Muchas gracias a nombre del presidente municipal de Chavinta, José Luis Castillo García, nuestra cíntica municipal, Mariano Rosario Rodríguez Flores. Gracias al nombre de los regidores, de Consuelito, de Chivis, de José, de Selena, de la maestra Jorge. Aquí estuvieron con nosotros. Y las dignas representantes de la belleza chavindense. Nuestra reina de las fiestas patrias chavinda 2019. ¡Rosy! A ver que levanta la mano, Rosy. ¡Rosy! ¡Ándele! Eso. La reina, sus princesas. Y Mari. ¡Mis60! Excelente. Gracias Martita Castillo. Presidenta del NIF por acompañarnos aquí. Hoy esta mañana bonita y sigue la fiesta, sigue la fiesta en Chavinda. Mientras que aquí en el balcón vemos a muchas caras conocidas. A ver, vemos a Toño Rodríguez. ¡Saludos Toño! ¡A Miguel Aceves! ¡Saludos Miguel! ¿Cómo estás? El mejor relojero de Chavinda. ¿Qué no nos acompaña por acá el comandante? ¿Cómo está el comandante? Un trabajador a sexta día noche, ¿verdad? El comandante por la producción de policía. Y a todo el pueblo que gracias a su presencia, gracias a ustedes, gracias a ustedes, se hizo posible el lucimiento de este gran acontecimiento. Sigue la fiesta, estamos a 16 de septiembre. En la tarde habrá de rueda popular para que se ven con la familia. Y continuamos con esta fiesta muy nuestra, muy mexicana. Muchas gracias, señoras y señores. A continuar disfrutando con la familia este gran acontecimiento. Hace 209 años inició la lucha contra la independencia. Agotar la rima, los pautos de la reina y la música. Y luego, por favor, también, también, a lo que tiene que ver. Gracias. Un buen día. Gracias a mi primer amigo Rafael Hernández. Gracias, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Ya está. No se usa la barra. La barra de las costas de acá hubo. ¿Vienen o vamos? No, 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 no. ¡Maitén! Que te vengas. Esto va a venir para uno de los costos. ¡Órale! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Salchicha y qué? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¿Está bien? ¿Te acerco? ¿Incronicidad? ¿Está bien? ¡No! 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 ¿No! ¿No? ¡No! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!